¡Hermano! ¡Salió otro gameplay! ¡Oye, sí, no mames! Otro gameplay El segundo El segundo Bueno, ahí está Traerle el gameplay de Demon's Souls Vamos a estarle echando vistazo Para ver lo que son la siguiente generación de consolas Y qué le hicieron Al buen de Demon's Souls Lo único que espero es que Es gameplay Son cinco minutos Eso nos va a dar una mayor idea De qué es lo que le cambiaron Qué es lo que Este, como digamos Que mejoras que hicieron Por así decirlo Porque si nunca ha jugado Demon's Souls Se siente Se siente muy antiguo Seamos sinceros Se siente muy antiguo Muy lento Y a lo mejor incluso hasta torpe Pero esperemos que Por lo que podamos ver ahorita Precisamente con este gameplay Podamos ver esas Pequeñas diferencias Porque ya nos hemos acostumbrado A las últimas entregas Las últimas dos entregas Lo que pasa es que De hecho puedes esquivar Nada más en cuatro direcciones En Demon's Souls Y sería horrible Que pudiera De estar Todas las dimensiones En las cuales tú puedes esquivar En los nuevos juegos de From Software Tengas que regresar a las cuatro Lo único que espero es que Podamos cambiar un poquito más Echarle un vistazo hermano Blue Point Vamos a ver Que le hicieron Es lo que me preocupaba ¿Van a mantener así la cámara? ¿O es una cámara Específicamente diseñada Para que se vea De ese ángulo? Pues no me molesta Supongo que ha de ser También esto Un poquito Bueno puede subirlo Un poquito más O eso quiero creer Lo que no Lo que no me gusta Es que no aparece Ni la vida Ni la estamina Lo que quiero ver Es eso ¿Qué build tiene verdad? No No es tanto el build Sino lo que me interesa Más bien es Que tanto por ejemplo Consume un este Un golpe a la estamina O por ejemplo Porque corre tanto Esta vez me gustaría saber Cuanto modificaron Del gameplay Ok Si por supuesto Eso es parte de Precioso hermano Se ve increíble Si se ve tremendo Y por supuesto Si exactamente La araña Que te lanzo Ok Si es este Si Vamos a A todos lados Si Es lo que Déjame ver Ajá Y la rodada Se ve mucho Te ves mucho más ágil Si definitivamente Te ves mucho más ágil Si Mucho más ágil Al menos Puedes cancelar Movimiento Pareciera Obviamente Te sigues protegiendo Como siempre Ah claro Por supuesto Lo que es así Déjame decirte Que los golpes No se ven tan 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 fuertes Hermano Obviamente Se ve como un slash Como tal Si es parte de Es parte de Wow Chécate el reflejo Wow Chécate el reflejo En el líquido Ok Magia Por supuesto Este Mira nomás Demon Vanquish Oh Wow Chica nada más El efecto de partículas Y el humo Que ves arriba O sea Eso es precioso Hermano Tan solo la forma En la cual Desaparece El enemigo Se ve increíble Patitas ¿Cómo te atreves A no matar El loot Hermano El loot No importa Es un demo Uy se ve bien Increíble los demonios Mira nomás Excelente el diseño Oh Que ya sé a donde vamos Lo van a mostrar Ahorita vas a ver Hermano El jefe más difícil De Demon's Souls Como desafortunadamente Nunca pude Nunca te veo la oportunidad De jugar de Demon's Souls Entonces la verdad Es que no No estoy muy seguro A donde se está dirigiendo ¿Llegó Samar? Bueno no sé si quiere pasar Nada quiere pasar Nomás quiere Joder Joder Exacto Wow Que bien se ve la magia Mira nomás De huevos Pero me gusta el efecto ¿Te das cuenta de ese efecto Que obtienes a la hora De absorber armas? Ese me encanta Es una excelente A mi me gustó El como inicia La animación De la magia Cada vez más abajo Wow Que bien rediseñado Se ve como de roca Esa cosa Es que son Este Digamos que Pero lo que voy a decir Es que se ve bien Pues se ve que realmente Está hecho de roca El enemigo Así incluso Las pequeñas partículas Y las rocas Que se caen De él Por supuesto A ver como lo hicieron Que le hicieron a My little boy Hope Wow Este es el jefe Más difícil De todo Este Demon's Souls Hermano Wow Se ve Impresionante Y no has visto El anterior Se ve Se ve Que ni casquillas Le hace Cuando golpeas No hermano Es extremadamente Agresivo Para Demon's Souls Bueno Por el estilo De gameplay De Demon's Souls Es lo que le pregunto Ok Esquivas Pero lo que quiero ver Es que En otras direcciones Puedes esquivar Es lo que quiero ver Puta Que se mantiene En fuego Ahí está Hacia un lado Bueno Hacia Inclinación No tanto Más bien Como si esquivar Pero si Es que vas En inclinación Es esta inclinación ¿A quién puso Ese casual A jugar? No Obviamente Va a ser así Porque nos van a mostrar Cómo van a matar Ese jefe Obviamente Oh si Ahí está Recuerda la espada Con la que más Está llorando Es el original Ah Orale Esa cosa Como tipo Se va a ver Días esperando What Orale Hermano lo quiero Directo en mis venas Lo quiero Sin diluir Así Completito Exactamente En solo Este Si sale Noviembre 12 Pero O sea A mí lo que me impresiona Es el nivel De detalle Que tiene Cada uno de los segmentos A mí particularmente Si está en máxima calidad Si 1080 Ah Pero te vas a Bill Raid A mí lo que me sorprendió Cuando habíamos mencionado Son Cada uno de los pequeños detalles Que podemos notar ¿Dónde dios? Aquí está Por ejemplo Yo cuando vi esto Me di cuenta Del poder gráfico Que ahora tienen las nuevas consolas Tan solo checa eso Ajá Al reflejo de la luz Eso es impresionante Unos no pensarían Que es demasiado Créeme Que es bastante Carga gráfica O sea Son esos pequeños detalles Lo que es la iluminación Todos los efectos De humo y partículas La verdad Es impresionante El cambio Que están haciendo De la De hace Tan solo Tan solo Como desaparece Ahí el jefe Como desaparece Se convierte en partículas Se mete Todo eso Todo eso Toda la cantidad De elementos que hay ahí O sea Esto es Siguiente generación Y lo que tú Y lo que tú te das cuenta Es que ni siquiera Hay retraso Cuando empiezas a hacer Ese movimiento Cuando empiezas a hacer Toda la conversión Del jefe No existe un lag O sea No existe una caída De cuadros Que precisamente ayudan Al proceso Del juego Para ocurrir Todo está Sí Es muy común ¿Te acuerdas que es muy común Que a veces Cuando hay demasiados efectos De partículas En los juegos de Soulsborne Entonces empieza Empieza como que Laguear En este en lo más mínimo O sea Fluye Sin el más mínimo problema Cosa que incluso Podríamos notar En juegos como Bloodborne Que salieron para De 2015 Para Playstation ¡Patitas! No puedo creer Que no vaya por el loot Estas cosas se notaban De inmediato En estas no Te digo que De las cosas que me preocupan O sea No me molesta Tanto la cámara Pero Siento que está Obedeciendo mucho De las tendencias Que es de Playstation Que es over the shoulders No soy tan gran fan De mantener la cámara De la disco Porque de por sí Los juegos de From Software Nunca han tenido exactamente La mejor cámara Ya veremos Cómo la va desarrollando Un poquito después ¡Wow! Pero por ejemplo Ahí tiene Un ángulo de cámara Más alto Obviamente pegado A la derecha Más bien Este Con la deo A la derecha Entonces Se ve Que la cámara Va a estar adaptada A los lugares Porque mira Ahí se ve bien adaptada A los lugares Pero Pero cuando se sube En las escaleras Que yo creo que vamos a ver Un poquito más adelante Es donde se puede ver Un cambio Por ejemplo Ahí Se ve más Más hacia Más hacia abajo Para ver el enemigo A lo mejor Quiero creer Que corrigieron Ese problema De la cámara Que tenía From Software Por ejemplo Y muchos se quejaron Con lo de Nemless King La pelea de Nemless King Todos decían Es que tiene una horrible cámara ¿Cómo se les ocurre? Entonces Posiblemente Estos Si puedan haberla Corregido Pareciera Bueno También Este es un Gameplay trailer Por así decirlo No refleja Por ejemplo No hay UI No hay ningún tipo De otro segmento Entonces te digo Lo único que me preocupa Es más o menos La cámara ¿Cómo se va a estar Desarrollando? Porque Gameplay Se ve que corrigieron Unas cuantas cosas No se va a sentir Tan torpe Claramente Pero es la cámara La que me preocupa Un poco Porque siempre Hemos tenido Ese problema Con todos los juegos De From Software Aún así Hermano Se ve impresionante La verdad Se ve Mira nomás Mira nomás Todos los elementos Que hay ahí Y ni una caída De cuadros Tremendo Tremendo Pinche casual Bueno Ahí está Nos estaríamos Despidiendo Ya nada más Que este Lamentablemente No alcanzamos Un Playstation 4 Se acabaron Que dio Playstation 5 Eso lo estaríamos jugando A lo mejor Dentro de unos Dos o tres meses Tal vez En lo que ya llegan Nuevos Playstation Porque no alcanzamos A la preventa Lamentablemente No alcanzamos Nos encantaría Hacer una reseña De este juego Reseña de Playstation Y todas las cosas Pero no nos alcanzamos Entonces tenemos Que esperarnos Al menos uno o dos meses En lo que llegan nuevos Y ahí sí Ya estaríamos hablando De Demon's Souls Estaremos haciendo reseña Y todas las cosas Así es Pero El man El man Se ve increíble La verdad es que se ve precioso Tremendo Y bueno ya está Chamacos Si les gustó el video Suscríbanse Siganos en Twitch En Twitter Y todas las fregaderas Que tenemos que decir Al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decir Las hermanas Ah nomás Mira los reflejos La luz Eso es muy luminoso Para Demon's Souls Eso es mucha pinche luz Para Demon's Souls Obviamente le vas a poder Bajar la luz A la hora del juego Pero hermano No me gusta Así que no tienes Que preocuparte por eso Eso es melancólico Eso es Demon's Souls Ahí está A la madre Nos estamos Ay sí Besotos chamacos A la madre No mames Se ve increíble La verdad Tremendo Tremendito No vi En fin Nos estamos Chavacos A la madre A la madre Bye Demon's Souls Bye Bye Bye